El camino está cortado en un kilómetro medio Esto es Boñanara Esto es Boñanara y aquí nos dedicamos a Meleville Antes nosotros teníamos que hacer de acá a acá, estábamos listos El problema es que no permiten ahora, no permiten todo el tema que tienen Hay mucha gente que no quiere y tiene que salir a pie para acá Pasa una micro que es a las 7 de la tarde Normalmente cuando hay incendios no le traje a Boñanara Siempre apoyan, porque hay muchos incendios, no sé, todo el tema y esas cosas ¿Y ahí hay un rolito? ¿Qué? Ahí le quiero mostrar por ella y se camina cortado Está muerto en su parte Si los trazadores le cuentan No, mira, está todo plantado, voy a cojar boleto ¿Qué? 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 No se había ocurrido nunca O sea, ¿cortar el camino para más? No, no, eso no había ocurrido nunca Imagínate que no había habido otra salida La escritura con los títulos de dominio de sus propiedades para que se tenga más veracidad esto. Dentro de todo esto, el tema de la notificación para... Tiene que ser el sorteo de la municipalidad, de los juzgados de la municipalidad. Fue acá en Melipilla. Los servicios básicos están en Melipilla. Todos en Melipilla. Nosotros todos. Dentro del sitio... ...que me demoré aproximadamente 25 días con un... ¿En un viaje? ¿Perdón? ¿Con un viaje? No, no, no. ...in ingreso. Gente que hasta se demoraba 20 o 30 minutos en salir del camino. Ahora se está... ...precuso de protección que es lo que nos gustó la corte... Bueno, de apoyarlo porque nos parece que está en una causa justa. Es muy mal precedente que alguien cierre un camino. ...ya sin tener en consideración lo que afecta a otras personas. Aquí hubo una acción judicial de por medio. ¿Ya? Nosotros respetamos la ley y los juicios establecidos. Pero también tenemos que ocupar los recursos que la misma ley establece. Así que apelaremos y demostraremos que la falla de primera instancia hubo tenido un error y que hay que corregirlo. Bueno, todas las acciones legales que correspondan. Por decir, aportar todos los antecedentes. Demostrar que ese camino ha estado por más de 80 años a disposición de los vecinos. Y lo antecedentes que cuentan en nuestro poder es que ese camino ha tenido mantenciones, inversiones. Ya y que ha sido una acción errónea por parte... O a lo mejor hubo una apariencia de antecedentes suficientes que se aportó al juez en primera instancia. Hay que corregir eso y que demostraremos que el camino es totalmente fiscal, digamos, en el sentido de que corresponde a abrirlo. Estamos representando a los vecinos del tránsito por el tema del corte que tenemos y nos ha afectado bastante en nuestro traslado diario hacia la comuna de Pomagre con los servicios básicos. Bueno, vamos con un agradable, contento porque veo que las autoridades nos están apoyando. Quieren hacer cosas y en este momento vamos a terreno. Con ellos nos han invitado para poder buscar una solución conforme a la necesidad de todos nosotros, los vecinos del tránsito. Correcto. Personalmente yo presenté un recurso de protección en el Juzgado San Miguel en contra del derecho constitucional de libre acceso y el libre camino a transitar por todos los caminos de Chile. Aproximadamente lo están en dos estados 1.200 personas, afectadas directamente por el cierre del camino. Bueno, el recurso de protección de libre acceso, como te comentaba, y después tratar de que salga favorable, que dentro de estos días tendría que salir la sentencia. Y ojalá se pueda abrir el camino, mientras después tratar de que el ministerio o el fisco, con el particular, se entienda para ver el tema de la expropiación. Bueno, primero que nada lamentar el fallo de la corte de apelaciones. Y decirle a los vecinos que se queden tranquilos porque como ministerio y como Estado yo creo que estamos haciendo todo lo posible para que este problema tenga una solución. Ahora nos parece muy bien el recurso que han presentado los vecinos porque creo que tienen todo el derecho a poder acceder a un camino que hasta hace muy poco tiempo era público. Ahora como ministerio de las públicas nosotros debemos iniciar inmediatamente un proceso expropiatorio que repare esta situación y que vuelva esta situación a la normalidad y estos vecinos puedan acceder libremente a la ciudad de Melipilla. ¿Asumen la rapidez? ¿Cómo cambia el camino? Y ahora lo vemos absolutamente intervenido. Así es, pues llama la atención el apuro que tuvieron los propietarios en este caso para destruir lo que estaba hecho. Sin un poco pensar en la situación que le producen a un montón de vecinos que lo dejan absolutamente aislado de la ciudad de Melipilla, teniendo que dar una vuelta enorme, especialmente a los vecinos que no tienen vehículos. Por lo tanto, es una cosa que llama la atención y que creo que nosotros como gobierno debemos subsanar a la brevedad. ¿Cómo se puede entender que un camino que está rolado en realidad, al cual se le han hecho importantes inversiones, puede ahora volver a manos de privado? Bueno, algo que a nosotros también nos cuesta entender. Es difícil ver, en este caso, ustedes saben, la defensa del Estado la hizo el Consejo de Defensa. No tengo yo mayores antecedentes de cuáles fueron los argumentos que dio la Corte en relación a este hecho, pero llama la atención de que un camino que lleva muchos años, por lo menos 30, 40 años, que lo estaba manteniendo el Estado, se haya perdido en un juicio. Y por otra parte, llama la atención también que estos propietarios nunca han hecho ningún reclamo al respecto. Y es una de las cosas que yo creo que dejarle a los vecinos tranquilidad, en el sentido de que van a contar con nuestro apoyo. Y el Ministerio de Obras Públicas, en base a las atribuciones que tiene, invocará la ley de expropiaciones y procederá a la expropiación de los faltantes del camino. Bueno, primero agradecer la organización de los vecinos. El recurso de protección que ellos han interpuesto permite acelerar el proceso. Hemos coordinado esta reunión en la mañana de trabajo con la Dirección Regional de Vialidad, Provincial y Sirene de Obras Públicas, porque necesitamos que ellos se hagan cargo de este problema. Tienen que tener una solución pronta, no solamente para los vecinos del tránsito. Este camino afecta a Pomaire, afecta a Melipilla, afecta a la generación de empleo. Aquí hay una gran cantidad de niños y jóvenes que van a los colegios a Melipilla. Y que va a significar además que la municipalidad tenga que ayudarlo en el tema del transporte. Y se ha enamorado mucho más en llegar a Melipilla y temas de seguridad. Y esto que además es un camino muy importante. Es tan importante que la segunda etapa de este camino que va hacia Pomaire ya está asfaltada y venía un proyecto para esta segunda etapa. Lo que nos interesa es que el compromiso de Vialidad y de Obras Públicas sea un compromiso concreto y que signifique la apertura del camino lo antes posible. Primero que este es un camino que lleva más de 80 años siendo utilizado por los vecinos. Vialidad ha invertido muchos recursos en la mantención de este camino durante estos años. La última inversión fueron casi 80 millones. Lo que entendemos es que aquí hay una voluntad de los dueños y los predios que no la entendemos. Aquí hay un daño muy grave a la comunidad del tránsito, a la comunidad de Pomaire y a Melipilla. Y nuestra labor como municipalidad es generar estas coordinaciones. Este no es un tema municipal, pero todos los temas importantes de Melipilla son temas que nosotros tenemos que dedicarle tiempo y compromiso. Y por eso vamos a acompañar a los vecinos en esta coordinación con Vialidad, con la Seremia de Obras Públicas y vamos a tomar contacto en el propio gabinete del Ministro de Obras Públicas para que acelere los procesos. ¿Se implica también establecer nuevas reuniones con los vecinos? Sí, esta conversación que hemos tenido hoy día, esta visita de Renan, va a continuar tanto con la voluntad de la Seremia de Obras Públicas y la Dirección Regional de Vialidad y Provincial.